Poniéndonos un poquito de buen humor, este año también que está terminando, fue el año de la Copa América donde Perú empezó mala, con esa goleada 5 a 0 ante Brasil, luego ese partido olvidable ante Venezuela, luego se le ganó a Bolivia, pero el día más feliz creo del año, futbolísticamente hablando, fue el día que goleamos a Chile 3 a 0. Por lo menos yo ese día volví después de muchísimos años a gritar los goles de Perú, y sobre todo el tercero, el gol de Paolo Guerrero con un tremendo baile a los chilenos, a los chilenos siempre hay que ganarles, y en fútbol mucho mejor. Veamos lo que hablábamos en esa época, Philip Bates se conectaba con Fernando Jiménez, director del diario Todo Esport que se encontraba en Brasil, veamos. Partido perfecto de varios, en la jugada del primer gol, es una jugada que comienza por derecha, es una jugada que aparentemente es aérea, hay una pelota media mordida, que queda sobrada, y nadie le hace caso a nuestro chiquitito de oro, que es Oreja Flores, y Oreja Flores le empalma, como le empalmó en su momento Juan Carlos Obritas, frente a Fiol en Arco Norte, no sé si tú te acordaste de esa jugada, cuando empalma, una jugada media complicada, a media altura le empalma Oreja Flores, y como que la gente no creía que era gol, y estábamos esperando el bar, ¿cómo lo viviste tú? Igual, mira, pero tienes que darte cuenta de quién peina, el que peina es Paolo, Paolo peina y le queda la pelota a orejita, y entonces ahí ya las marcas se desarticulan, y por eso él inmediatamente mete el zurrazo, y es el primer gol, y en el segundo, mérito de Carrillo, que se entra, porque en ese instante, cuando el alquero sale desesperado, yo pensé que Carrillo lo iba a amagar, como siempre hace él, que manda a comprar pan, pero él no, él se entró, y la pelota le cae justo a Yotun, y también, no de un zurrazo, mete el zurrazo. Mientras que vamos viendo las imágenes del segundo ola, hay que decirlo, el arquero chileno la recontraunde, porque no tenía por qué salir hasta esas instancias, hablan las imágenes, como dice Toño Vargas, no tenía por qué salir, queda sobradísimo, pero le engancha perfecto, la remata, engancha con derecha, centra con izquierda, la para de pecho perfecta, y le den primera. Bencho, ayer los astros nos recontra, fueron propicios, todo nos salió perfecto. Y sobre todo en el segundo tiempo, ya nosotros debíamos que cuidar la iglesia 2 a 0, ¿no? ¿Para qué ir a buscar el tercero? Por eso Perú se repliega, y Chile ya también ha llegado, ¿no? No se le ha ganado a un rival cualquiera, no se le ha ganado a un equipo también, que ha hecho las cosas, ha llegado muchas veces a dar con nuestro, pero estaba San Gallese, que solucionó en dos o tres oportunidades, ¿no? Ese remate de Osegur, ese tiro del palo, un cabezazo de Vargas, y el otro, pues, lo más claro fue lo del remate de Alexis Sánchez, ¿no? Que le mete abajo, y ahí ese, pues, aparece con la mano derecha para ir al córner. O sea que, Chile desesperado en busca del 2-1, que nos iba a nosotros a poner más nerviosos, pero menos mal que no llegó eso, y al final, pues, esa jugada espectacular, ¿no? Para verla 50 veces. Pero, ayer ha sido tan perfecto, que ha pasado desapercibido, por dar un ejemplo, que Paolo saca un gol casi de la raya, porque los chilenos nos siguen a hacer casi un gol olímpico. O sea, Paolo ha salvado una jugada, y ha metido un gol. El tercer gol de Paolo, Mencho, yo no recuerdo un gol, en donde hemos sido tan absolutamente contundentes, y con oles previos. Con oles previos, toque 1, toque 2, toque 3, 4, 5 toques previos, y entra Paolo, como ven las imágenes, como un cuchillo de mantequilla, y define el 3-0. A él ya no lo podías creer, Mencho, ¿no? Sí, 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 realmente, de Tapia, que le mete el pase hacia abajo, arrastrón a Paolo, ¿no? Y él define, pues, igual que lo hizo contra Borella, ¿no? Lo encara a Arias, y define el 3-0 impresionante, ¿no? Pero yo te, yo le quiero decir que a veces, este, sí, hemos ganado, hemos gustado, hemos goleado, y además le hemos agregado algo, los hemos bailado, porque Chile fue desesperado, porque estaban en la pelota, y nosotros haciendo el fulmito del barrio, ¿no? Tocando chiquita, 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 que ha impresionado a los mismos periodistas extranjeros, que estaban ahí en el, en el palco de prensa, y sonreían, y decían, qué lindo, qué lindo jugar Perú, ¿no? Y eso grafica todo lo que sucedió, y el triunfo se disfruta doble. Siete de la mañana con 29 minutos, se me llenan los ojos de lágrimas, de recordar aquel día que le ganamos 3 a 0 a Chile por la Copa América, porque además le ganamos bien, el equipo de Gareca se paró bien, Chile jugó mal, ese problema de Chile, el arquero de Chile no tuvo jamás, las luces prendidas para ese partido, y terminamos derrotando los 3 a 0 en una Copa América, al supuesto ex campeón de América, que era en ese momento Chile, 3 a 0, vaya, vaya para su casa, vaya para su casa, y así terminó la historia de Chile en la Copa América, y la de Perú, que se convertía en una, en un momento importante, porque llegábamos a una final, después de muchísisísimos años, finalmente no pudimos, ante Brasil, porque ese partido ante Brasil, Perú si no lo jugó bien, pero lo importante es que ese es el día más feliz, peloteramente hablando, en la historia del fútbol peruano, por lo menos hasta estos momentos.